Hola, hola, ¿cómo están todos? Tengan un muy buen miércoles 5 de mayo del 2021. Quien les habla es Roberto Cartomante, estamos al vivo. Este nuevo programa Cartomante de la vida para todos ustedes, directamente desde el departamento de Montevideo, el barrio del Buseo, la República Oriental del Uruguay, para todo el mundo. Muchas gracias a aquellas personas que se encuentran ahí, que quieren participar en nuestro programa. Siempre poniendo primer nombre, primer apellido en nuestra lectura, ¿verdad?, del día de hoy. Tenemos la pregunta del día de hoy, ¿verdad?, a contestar la pregunta, a compartir en tu Facebook, en tu página Facebook, y además en tus grupos, ¿verdad?, si es posible, poniendo después tu primer nombre, tu primer apellido, participas contestando la pregunta, compartiendo en tu grupo, en tu Facebook, participas en nuestra lectura del día de hoy. La pregunta es bien fácil, es bien simple, y es, ¿has tenido pandemia, has tenido insomio? ¿Has tenido insomio durante esta pandemia? ¿Has tenido insomio durante esta pandemia? ¿Sí o no? Y creo que ha pasado, correcto, si quieres contarlo, el por qué, o qué te has quedado pensando, el por qué te has despertado, te costó mucho dormirte, y todo lo demás. Entonces tengan una excelente noche, estamos al vivo, estamos al vivo, directamente desde Montevideo, y esperemos que este nuevo proceso, este nuevo programa, pueda gustarle a todos ustedes, para más que nada, tratando de llevar buenas energías, que es lo que sabemos brindar, en este caso, y la lectura de cartas, como siempre, al vivo. Muchas gracias, Roberto Cartomante, para todo el mundo, nuestro WhatsApp, 59897113046, para aquí, para todo Uruguay, 097113046, no te quedes afuera, participá de nuestro programa del día de hoy. Vamos y comenzamos con la carta del tarot, ¿qué carta que elegimos para el día de hoy? Elegimos el diablo, ¿verdad? La carta del diablo, que significa lo terrenal, correcto, muchas veces queremos zafar de lo terrenal, queremos zafar de todo aquello, muchas veces se llama o pecado, pero somos carnales, ¿eh? Somos carnales, somos terrenales, y muchas veces caemos en las hiladas, en la trampa, ¿verdad? Porque justamente, al ser humanos, al ser humano nosotros, también somos vulnerables, ¿correcto? a todas las cosas ricas que existen en este mundo. El diablo, la carta del tarot del día de hoy, espero que tengas un buen comienzo, ¿verdad? de este programa, que te haya gustado el comienzo, con la carta del tarot, y comenzamos, como siempre, con la lectura, y a responder, ¿verdad? Tenemos a Sonia García, tenemos también a Zayda Romero, tenemos, muchas gracias, si he tenido muchísimo, nunca logro dormir, Zayda Romero está respondiendo desde Argentina, si he tenido muchísimo, nunca logro dormir, mi cabeza no para, desde cuando mi hijo tuvo COVID. Bien, muchas gracias, Zayda, por contestar la pregunta, Jané García, Sonia García dice, no he tenido sueños sobre la pandemia, pero ¿has tenido insomnio? ¿Has tenido insomnio, Sonia? La gran pregunta del día de hoy, ¿has tenido insomnio durante esta pandemia? Es un factor común, nosotros que realizamos la lectura de cartas, ¿verdad? Mucha gente, hemos encontrado, que la mayoría, mismo nos incluimos, muchas veces tenemos insomnio, en las noches, y es una nueva moda, ¿verdad? Es algo que, no estamos padeciendo, casi todos, ¿verdad? No te digo todos, pero la gran mayoría, padece de insomnio. Así que, a contestar la pregunta, durante esta pandemia, ¿has estado algún día con insomnio? ¿Te ha costado dormirte? ¿Cuántas horas? O después que te despertaste, ¿te has dormido de nuevo? ¿O no? ¿Te has quedado despierto, ¿verdad? Hasta la hora de trabajar, hasta la hora de levantarte, ¿verdad? Tomar un café, un mate, lo que sea. Estamos al vivo, una nueva temporada, esto es, cartomante de la vida, como siempre, con, las cartas gitanas, al vivo. Tenemos a Sonia García, dice, no he tenido sueños sobre la pandemia, ya lo veímos, no, no he aprovechado a descansar. Bueno, la, el insomnio, ¿verdad? la insomnio que nos ataca de noche, muchas veces madrugada, nos acordamos de madrugada, X cantidad, a X hora, ¿sí? y, y, después se nos dificulta mucho dormirnos, ¿no? Nos damos vuelta para un lado, vuelta para otro, agarramos el celular, ¿verdad? Miramos, eh, el Instagram, miramos Facebook, miramos, todas las redes sociales, ¿verdad? Hasta que el sueño venga nuevamente, nos abrace nuevamente el sueño, ¿verdad? Este, y muchas veces se nos dificulta el poder, este, justamente, volver a dormirnos, volver a descansar. Pero, es un gran, es un factor en común, ¿eh? Hay mucha gente, yo te diría que un 80% sufre insomnio en las noches, con este tema de la pandemia, tal vez en encierro, tal vez, muchas veces la dificultad de gastar las energías, ¿verdad? En horas adecuadas, hace que, de noche, nos acordemos, despertemos, ¿verdad? Por X razones, y que después nos cuesta dormir. El insomnio, es un trastorno del sueño frecuente, que puede causar dificultad, para conciliar el sueño, o mantenerlo, ¿verdad? O puede hacer que te despiertes demasiado temprano, y no puedas volver a dormirte, eso es lo que es el insomnio. Muchas gracias a todos, tenemos a Laura Pereira, sí, a veces la preocupación, pero esta noche voy a dormir tranquila, gracias. Bien, eso ahí, tenemos a Laura Pereira, muchas gracias. Vamos entonces con Zayda Romero, Zayda Romero, primera lectura del día de hoy, aquellas personas que están, eh, viéndonos, estamos al vivo, hoy es miércoles 5 de mayo, del 2021, esperemos, que sea de tu agrado, vamos con, Zayda Romero, Zayda Romero, Zayda Romero, Zayda Romero, al vivo, al vivo, al vivo, muchas gracias a aquellos que participan, primer nombre, primer apellido, a compartir en tu Facebook, ¿verdad? Contestar la pregunta, si has tenido insomnio, en esta, durante esta pandemia, y pones tu primer nombre, tu primer apellido, muchas gracias, tenemos a Gabriela Gómez, nos está viendo, muchas gracias Gabriela, desde Brasil, muchas gracias, esto es para Zayda Romero, aparece, documentos, vinculados, tal vez por la justicia, tal vez algo que tenga, trancado, ¿verdad? algún papeleo, algo que viene en camino, viene dinero para ti, esperemos que así sea, el din din llegando, en tus manos, muchas gracias, de verdad, estamos al vivo, gracias Zayda Romero, de Argentina, desde Buenos Aires, muchas gracias a todos, el personal que, nos sigue, ¿verdad? Vamos con Sonia García, tenemos a Sonia García, por ahí también, Sonia García, compartir, a compartir, estamos al vivo, muchas gracias, quien esté, ¿verdad? quien esté del otro lado, como siempre, Roberto Cartomán, de al vivo, nuestra lectura de cartas, música de fondo, para que sea, un poco más entretenido, espero que te guste, la música, Sonia García, 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 nuevos emprendimientos, para ti, ¿verdad? a esos nuevos emprendimientos, como ya sabemos, estás en pareja, en la alianza, ¿verdad? a esa nueva alianza, o vieja alianza, o nueva alianza, como quieras llamarla, una alianza que, este, tiene sus encuentros, ¿verdad? debes cuidarte, sí, más que nada, de todo aquello, el hablar, ¿verdad? a las personas que muchas veces inventan, o hablan, sin saber, lo que está pasando realmente, en esos dos corazones, muchas gracias, espero, que no le descorte, y a seguir adelante, ¿eh? como siempre, muchas gracias, tenemos a María Ayala, María Ayala, estamos al vivo, aquellos que están, ingresando en este momento, por favor, a compartir, si estás, siguiéndonos, si estás viéndonos, a compartir, a poner tu primer nombre, tu primer apellido, a contestar la pregunta, el día de hoy, ¿has tenido, o has estado, con insomnio, durante esta pandemia, ¿verdad? el insomnio, el acordarse de noche, y no poder dormir después, muchas gracias a todos, vamos a María Ayala, María Ayala, son las 19 y 01 minutos, 02 minutos, muchas gracias a todos, aquellos que aparecen, ¿verdad? o reaparecen, en nuestra página, hacía tiempo que estábamos, fuera de ella, pero, estamos volviendo lentamente, ¿verdad? tratando de, encontrar la normalidad, en todos los vivos, nuestros, ¿verdad? y encontrarnos nuevamente contigo, que siempre nos seguís, de todas partes de América, del mundo, muchas gracias, cualquiera sea, la ciudad, la ciudad que tú estás viviendo, en estos momentos, ¿verdad? aquellos que participaron, en algún momento, o quieran participar, lo podés hacer, con, tu primer nombre, tu primer apellido, muchas gracias, María Ayala, a contestar la pregunta, María Ayala, si has tenido insomnio, durante la pandemia, tenemos a Cintia de Jesús, por ahí también, María Ayala, María Ayala, en tu casa, viene dinero para ti, viene un dinerito, ¿verdad? que sirve, en esta época, ¿verdad? hay reuniones para ti, esperemos que, vengan cosas buenas, en esas reuniones, ¿verdad? más que nada, entendimiento, la comprensión, el amor, y la salud, siempre que reine, en todo hogar, esperemos que así sea, muchas gracias, por participar, a compartir en tus grupos, a compartir en nuestro Facebook, a aquellas personas, que nos están viendo, a compartir, por favor, les pido, a compartir, muchas gracias, vamos con Cintia de Jesús, Cintia de Jesús, Cintia de Jesús, vamos con Cintia de Jesús, estamos al vivo, son las 19 y 03 minutos, de este miércoles 5 de mayo, del 2021, al vivo, Cintia de Jesús, María Ayala dice, si he tenido noches de insomnio, y no he conseguido, poder dormirme, y he tenido que ir a laburar, sin dormir, si, la gran mayoría, de todos nosotros, nos acordamos de noche, el insomnio nos pega, las preocupaciones, no solamente, en lo económico, si no de la pandemia, si no lo que viene, si no por nuestros hijos, si no por todo, la pandemia, nos trae muchas preocupaciones, nos encierra, porque no podemos, movernos mucho, este, y nos trae, el insomnio de la noche, verdad, mucho, esto, es más de un 80%, verdad, que yo, realizo la lectura de cartas, tiene insomnio, en la noche, esto es para Cintia de Jesús, hay reuniones para ti, verdad, aparece un caballero, guerrero, verdad, un caballero con amor, verdad, viniendo, retornando, verdad, y eso es bueno, trayendo novedades, al respecto, espero que, que sean comunicaciones buenas, que la madre de Manchá, traiga negocios, dinero, amor, todo lo bueno, que así sea, muchas gracias, tenemos a Cristian, de Boedo, también, Cristian Piris, Cristian Piris, tenemos a, siempre poniendo primer nombre, primer apellido, a contestar la pregunta, si tiene insomnio, en la noche, verdad, durante la pandemia, se han tenido insomnio, muchas gracias, vamos con Cristian Piris, Cristian Piris, Cristian Piris, Cristian Piris, estamos al vivo, miércoles 5 de mayo, del 2021, Cristian Piris, Cristian Piris, si estás en pareja, por supuesto, hay alegrías, hay florecimientos, se ve la unión, verdad, se ve la unión, se ve las cosas buenas, y decisiones que debemos tomar, decisiones para, seguir hacia adelante, los caminos, verdad, hay que elegir bien, hay que pisar bien, hay que pisar bien consciente, cada paso, que estamos dando, en esta pandemia, que no sabemos, cuándo, ni cómo, va a terminar todo esto, pero debemos, en este caso, vivir, estamos vivos, hay que aprovechar, que estamos vivos, estamos despiertos, y podemos hacer, y construir, o reconstruir nuestra vida, nosotros mismos, o con aquellas personas, que amamos, si realmente, es así, verdad, en este caso, ustedes a pareja, adelante, mucho amor, eh, vamos con, tenemos a, Cristina Castillo, Cristina Castillo, tenemos a Cristina Castillo, los muchachos allá, que están, están santo, Cristina Castillo, Cristina Castillo, les mando un abrazo, para Mara Zambullo, para toda la familia, de Cristina Castillo, un saludo, para Alfredo Francisco Cabrera, también, a todo lo que es, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, El Chaco, Mar del Plata, todo el personal, que nos sigue desde Argentina, todo el personal, que nos sigue desde Uruguay, verdad, muchas gracias, vamos con, Cristina Castillo, Cristina Castillo, Cristina Castillo, un saludo, para toda Argentina, para todo Uruguay, para todos los países, que nos están siguiendo, todas las ciudades, que son muchas, eh, estamos volviendo, Roberto Cartomante, en nuestra página, Roberto.Cartomante, a los vivos, así que arrimate, verdad, con tu nombre, tu apellido, muchas gracias, como siempre, Cristina Castillo, es hora de tomar decisiones, verdad, con respecto a un hombre, esas decisiones te corresponden, esperemos que, sea hijo, sea pariente, o sea lo que sea, verdad, que esas decisiones, sean las mejores, esperemos que así sea, eh, que puedan ayudar, muchas gracias, muchas gracias, tenemos a, Josefa Aracil Rico, nunca me acuerdo de Josefa, eh, Josefa Aracil Rico, les mando un abrazo, un abrazo a Alfredo Francisco Cabrera, también, la pregunta del día de hoy es, ¿has tenido insomnio durante la pandemia? Esa es la gran pregunta del día de hoy, a compartir en tus grupos, en tu Facebook, verdad, que ese número se pueda agrandar, porque tenemos mucha gente, eh, tenemos mucha gente que nos seguía, y queremos volver a todos eso, a todos ellos, con nuestro programa, al vivo, este nuevo programa, cartomante de la vida, más o menos con la misma estructura, que teníamos en Café Destino, ¿verdad? y esta hora, los miércoles, 19 horas al vivo, Josefa Aracil Rico, Josefa Aracil Rico, tenemos a Andrea Vinci, de Ecuador, muchas gracias, saludos para Ecuador, para Colombia, Venezuela, México, a Brasil, para Estados Unidos, un saludo para España, para Portugal, para Holanda, todos los países que nos siguen, vamos con Josefa Aracil Rico, Josefa Aracil Rico, Josefa Aracil Rico, a ver qué sale para ella, contestar la pregunta, ¿has tenido insomnio, en esta pandemia? Muchas gracias, a los que contestan, Josefa, hay nuevos emprendimientos para ti, hay alianzas, aparece una alianza, con un hombre, esa alianza, tal vez puede ser por muchas cosas, no solo amor, sino puede ser por negocios, trabajo, lo que sea, que sea una alianza, verdadera, una alianza buena para ti, muchas gracias, un abrazo enorme, Cristina Castillo dice, muchas gracias, y les deseo una muy buenas noches, en familia, para ti, para toda la familia también, un saludo para Máximo, para su mamá Zaira, para Mara Zambullo, su esposo, sus hijos, verdad, tenemos a Angélica Rivero, a contestar la pregunta, ¿has tenido insomnio, durante esta pandemia? ¿Te has despertado, te has acordado de noche, y no has podido dormir? Es la pregunta del día de hoy, a contestarla, muchas gracias, y a compartir, nuestro programa, Angélica Rivero, Angélica Rivero, Angélica Rivero, Angélica Rivero, Angélica Rivero, Angélica Rivero, Angélica, ojo con las personas, verdad, que se arriman, buscando alianzas, más que nada, tal vez los pensamientos, sean otros, no aquellos que tú, te demuestran, o tú estás pensando, sean otros pensamientos, pero tu ángel, la guarda, está protegiendo, del lado tuyo, verdad, como diciendo ahí, para, para que estoy yo aquí, estoy yo aquí, para, para, calma, muchas gracias, un abrazo para ti, para tu familia, un saludo para Brasil, Obrigado Brasil, tenemos a Cristian Boedo, dice, le dirías a mi primo, que está conmigo, Jorge Sarabia, sí, como no, Jorge Sarabia, Jorge Sarabia, compartir en su Facebook, compartir en los grupos, verdad, contestar la pregunta, muchas gracias a todos, Jorge Sarabia, Jorge Sarabia, Jorge Sarabia, Jorge Sarabia, Jorge Sarabia, la permisión de Santa Sara de Cali, todo el pueblo gitano, verdad, hocha, hocha, Santa Sara de Cali, al pueblo gitano, muchas gracias May, por permitirnos, realizar la lectura de cartas al vivo, como siempre, verdad, leyendo y llevando los mensajes, los mejores mensajes, a, todas las personas que participan, en nuestro programa, muchas gracias, de verdad, esto es para Jorge Sarabia, estás junto a un amigo, verdad, alguien que te ayuda, los pensamientos un poco inestables, pero, el camino hacia adelante, el camino hacia adelante, que debes seguir, muchas gracias, de verdad, saludos, desde aquí, desde Uruguay, Raquel Huebel, Raquel Huebel, Raquel Huebel, Raquel Huebel, vamos con Raquel Huebel, vamos con, Raquel Huebel, vamos con Raquel Huebel, Raquel Huebel, son las 19 y 12, verdad, este programa que viene los miércoles, ahora, miércoles 19 horas, te espero por aquí, verdad, nuestra página Facebook, Roberto.Cartomante, si no tienes nuestra, mandanos la solicitud, de amistad, si no eres amigo nuestro, en nuestro, este, nuestro Facebook, verdad, Roberto.Cartomante, así que mandá la solicitud, que te la vamos a aceptar, muchas gracias, Raquel Huebel, Raquel Huebel, que viene, Raquel Huebel, Andrea Vince, dice, sí, mucho insomnio, desesperación, tanto así que entre la depresión, por toda la situación, sí, es bravo, es bravo, te mando un abrazo, Andrea, ahora te leo las cartas, Raquel Huebel, Raquel Huebel, a contestar sobre el insomnio, muchas gracias, estás en tu casa, nuevos emprendimientos para ti, verdad, es you, el guardián, es you, el guardián, tu guardián que está ahí también, cuidándolos, esperemos que así sea, muchas gracias, vamos con Andrea Vince, que contestó, eh, Andrea Vince, Andrea Vince, que contestó la pregunta, muchas gracias a aquellos que contestan la pregunta, que participan, que comparten este Facebook, verdad, que comparten nuestro programa, muchas gracias, de verdad, que les habla Roberto Cartomante, desde Montevideo, Uruguay, para todo el mundo, se pueden contactar con nosotros, al 598-097-113046, nuestro teléfono aquí en Uruguay, WhatsApp, 097-113046, muchas gracias, Andrea Vince, Andrea Vince, Andrea Vince, estamos al vivo, este nuevo programa, Cartomante de la vida, espero que te guste, que sea de tu agrado, verdad, Andrea Vince, un poco inestable, sin los pensamientos, pensando también en el chico, en el niño, verdad, o la niña, verdad, pero vienen novedades para ti, esperemos que esas novedades traigan florecimientos, traigan alegría, en tu vida, que así sea, que la alegría te abrace, que la prosperidad te abrace, correcto, que la salud los abrace, muchas gracias, de verdad, por leer, primer nombre, primer apellido, si quieres tu lectura, tenemos a Laura Pereira, a ver, Laura Pereira, Laura Pereira, Laura Pereira, participar en nuestro programa, del día de hoy, volvemos al vivo con todo, verdad, Roberto Cartomante, en esta página, facebook, roberto.cartomante, espero que puedas participar, miércoles 19 horas, aquí, aquí estaremos, vamos con Laura Pereira, Laura Pereira, Laura Pereira, Laura Pereira, hay cambios para ti, verdad, con respeto a la alianza, aparecen juramentos, verdad, esperemos que, bueno, sean cosas buenas, que esas promesas se puedan hacer realidad, y que, bueno, las decisiones que puedan tomar, sean las mejores, ¿sí? Un abrazo grande, de verdad, tenemos a Mara Azambullo, Mara Azambullo, buenas noches ya, porque son las 19.15, ya está oscuro acá, un saludo Mara, abrazo enorme para ti, tu familia, buenas noches Mara Azambullo, Mara Azambullo, la pregunta del día de hoy es, ¿has tenido insomnio durante esta pandemia? Esa es la gran pregunta del día de hoy, a compartir en los grupos, a compartir en nuestro facebook, en su facebook, verdad, a compartir este programa, a participar, a contestar la pregunta, muchas gracias a todos, les mando un besote. Mara Azambullo, Mara Azambullo, al vivo, estamos al vivo nuevamente, Mara Azambullo, Mara Azambullo, hay reuniones, vienen novedades para ti, verdad, Mara, esperemos que esas novedades sean las mejores, a pesar de alguna discordia, o algunos comentarios que no apropiados, correcto, a seguir adelante, siempre blindados, con la mala onda, a las malas energías, siempre consiguiendo, nuestra buena energía, a partir de nosotros mismos, muchas gracias, vamos con Rocío Páez, Rocío Páez, Rocío Páez, a compartir, a compartir, nos estás mirando, desde Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Honduras, Estados Unidos, España, Portugal, Holanda, Italia, poné tu primer nombre, tu primer apellido, muchas gracias, vamos con, teníamos el nombre recién, Rocío Páez, Rocío Páez, Rocío Páez, Rocío Páez, Mara Zambullo dice, sí Páez, estos días no pude dormir bien, el insomnio, que nos ataca a todos, es nueva onda, la nueva onda, la nueva, lo nuevo, que está entre todos nosotros, es el insomnio, el insomnio, por las preocupaciones, y por todo, por todo lo demás, Rocío Páez, Rocío Páez, trata de conseguir, las buenas energías, la madre mancha, este año reina, la madre mancha, la madre mancha, reina de mar, que lleve, todo lo malo, para el fondo, verdad, que vaya, que te limpie, que te saque, todas las malas energías, que puedas tener, verdad, que hayas absorbido, en tu círculo, donde por donde estés, verdad, que la madre mancha, pueda quitar, todas esas malas energías, y llevarlas, para el fondo del mar, transformando, tu vida, en positivo, muchas gracias, que así sea, primer nombre, primer apellido, a contestar la pregunta, la pregunta del día de hoy, has tenido insomnio, durante la pandemia, el 80%, de las personas, que nosotros realizamos, la lectura de cartas, el 80%, más del 80%, tiene insomnio, por las noches, ¿cómo hacemos para cambiar, cómo hacemos para, no tener insomnio? Ojo, cuando, estás de noche, estudiando, trabajando, pensando, mirando televisión, y tomas un cafecito, ¿no?, para quedar despierto, porque ese cafecito, después también, te hace mala partida, ojo los horarios, también, a no cenar mucho, la barriga, antes de ir al sobre, porque, también, es una de las cosas, que nos, nos deja con insomnio, el alcohol, que, las preocupaciones, por supuesto, ¿verdad?, el de repente, hacer ejercicio, a última hora, también, nos deja, nos da la energía, ¿verdad? Cintia de Jesús dice, mi insomnio, viene de años, antes de la pandemia, pero creo que es, porque el entorno, donde vivo, o siento a veces, que es otra cosa, está bien, esto es Cintia de Jesús, de Argentina, a contestar la pregunta, tú que nos estás mirando, en estos momentos, no te animas, a participar, participá, con tu primer nombre, tu primer apellido, estamos al vivo, Julio Correa, vamos con Julio Correa, Julio Correa, Julio Correa, Julio Correa, a compartir, a compartir, aquellos que no compartieron, a compartir este programa, estamos al vivo, son las 19, 19 minutos, Julio Correa, 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 aparece una alianza, para ti, aparece nuevas alianzas, con florecimiento, con alegría, ¿verdad? trayendo alegría, para ti, ¿verdad? Novedades al respecto, esperemos que, sean solo alegrías, solo alegrías, solo alegrías, muy te obrigado, muchas gracias, por participar, donde estés, en este momento, ¿verdad? o con quien estés, en cualquier parte del mundo, a participar, en nuestro programa, al vivo, Roberto Cartomante, hoy es miércoles, 5 de mayo, del 2021, ¿verdad? esperemos que sea, de tu agrado, que te pueda entretener, un poco, que puedas salir, y sacarte un poco, de todo esto, de la pandemia, ¿verdad? la cabeza, un poquito, a refrescar, un poquito, las cosas, a divertirnos, a jugar cartas, a ver lo que viene, ¿verdad? en tu vida, muchas gracias, que así sea, las buenas energías, siempre presentes, en nuestro programa, ¿eh? muchas gracias, poniendo primer nombre, primer apellido, aquellas personas, que no se han leído, no han tenido, la lectura de cartas, en estos momentos, ¿verdad? que lo puedan tener, primer nombre, primer apellido, para poder participar, para poder participar, son las 19 y 20, estos son los primeros programas, el miércoles pasado, salimos por primera vez, este es el segundo programa, ¿verdad? de lo que es, Cartomante de la Vida, esperemos que podamos, retomar, siempre los miércoles, 19 horas, así que te esperamos, miércoles, 19 horas, aquí en nuestra página, Facebook, Roberto.Cartomante, quiero invitarte también, lunes y viernes, a las 10 horas de la mañana, estamos, en la página, arroba, San Jorge Protector, ¿verdad? de la página, Facebook, luz de día y noche, 10 horas de la mañana, pero con rezas, oraciones, mensajes, y también, lo que es la lectura de cartas, así que te esperamos, lunes y viernes, 10 horas de la mañana, en la página, luz de día y noche, arroba, Roberto, arroba, San Jorge Protector, o aquí, los miércoles, en nuestro Facebook, Roberto.Cartomante, a las 19 horas, al vivo, muchas gracias, tenemos a Pamela Márquez, Pamela Márquez, a compartir, a compartir, aquellos que no compartieron, son las 19.21, tuvimos tarot, al comienzo, ¿verdad? una carta de tarot, ahora estamos teniendo, lo que es la carta de gitanas, Pamela Márquez, Pamela Márquez, Pamela Márquez, Pamela Márquez, Pamela Márquez, Pamela Márquez, vamos con Pamela Márquez, tenemos a Carmen Vallejo, un saludo para Artiga, del barrio Rampla, Pamela Márquez, aparece un hombre en secreto, ¿verdad? con nuevos emprendimientos, recomienzos para ti, esperemos que así sea, esos recomienzos, ¿verdad? que sean fuertes, y hacia adelante, Carmen Vallejo, vamos con Carmen Vallejo, Carmen Vallejo, vamos con Carmen Vallejo, Carmen Vallejo, Carmen Vallejo, vamos con Carmen Vallejo, Carmen Vallejo, Carmen Vallejo, vamos con Carmen Vallejo, estamos al vivo, estamos al vivo, muchas gracias a aquellas personas que están participando, les mando un abrazo enorme, Carmen Vallejo, hay recomienzos, nuevos emprendimientos para ti también, Carmen, ¿verdad? La Maís Mancha se encarga de traer las comunicaciones, buenas energías, esperemos que esas energías estén contigo, ¿verdad? Te esté fortaleciendo la Maís Mancha, más que nada los pensamientos, ¿verdad? Hacia adelante siempre, vamos, 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 son las 10 y 23, estamos esperando por ti, para que pongas tu primer nombre, tu primer apellido y podamos realizarte la lectura de cartas, ¿verdad? Al vivo, este miércoles 5 de mayo del 2021, muchas gracias a todos, aquellos que contestan la pregunta, no te olvides que estamos al vivo, Silvana Ponce, buenas noches, dice Silvana Ponce, buenas noches, buenas noches, Silvana Ponce, Silvana Ponce, vamos con Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, Silvana Ponce, bien alegría, con respeto a los sentimientos, al corazón, la pareja, ¿verdad? siempre fuerte y firme hacia adelante, el amor que reina, esperemos que así sea, ¿eh? A contestar la pregunta, ¿has tenido insomnio durante esta pandemia? ¿verdad? La gran cantidad de personas, más del 80% ha tenido insomnio, así que aquellas personas que participaron, a contestar la pregunta, Carmen Vallejo, sí han tenido insomnio, ¿verdad? En algún día de insomnio, muchas gracias, dice gracias Roberto, bendiciones para vos y tu familia, muchas gracias a todos, nuestro WhatsApp para contacto 097-1130-46, 097-1130-46, estamos con la lectura de cartas, ¿verdad? De lunes a domingos, de 9 a 23 horas, es solamente agendarte con nosotros, llámanos por teléfono, los valores son muy accesibles, ¿verdad? Tenemos la lectura completa, la lectura general, así que 097-1130-46, nuestro WhatsApp de Uruguay, la República Oriental del Uruguay, muchas gracias a toda América, ¿verdad? También Centroamérica, Europa, Norteamérica, por supuesto, a todas las personas que nos ven de esos lugares, ¿eh? Muchas gracias de verdad. Son las 10 y 25, 19 y 25, ¿verdad? 19 y 25 de la tarde, de la noche, ¿verdad? PM, estamos al vivo, nuestra página, así que aquellas personas que nos van a ver más adelante, sea de noche, sea de mañana, sea otro día, los miércoles, 19 horas, estamos aquí en nuestra página Facebook, Roberto.CartosMante, si no eres, no estás dentro de la lista de amigos, mandanos la solicitud para aceptarte y puedas participar en nuestros programas. Muchas gracias. 10, 19 y 25, hoy hablamos del insomnio, el insomnio es un trastorno de sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo y puede hacer que te despiertas demasiado temprano y no puedas volver a dormirte. El insomnio, ¿has tenido insomnio? ¿Has tenido insomnio en esta pandemia? Más del 80% tiene, eso lo hemos notado, más del 80% tiene insomnio. Esperemos que así sea, le mando un abrazo enorme a todas las personas que se están comunicando conmigo por nuestro WhatsApp, por nuestro Facebook, ¿verdad? Por el Messenger, por nuestro también canal de YouTube, Roberto.CartosMante, aquellas personas que no se han inscrito, suscrito a nuestro canal de YouTube, vamos a tener novedades también desde ahí, ¿verdad? Roberto.CartosMante, busca en YouTube y te va a salir nuestra página, esperemos que puedas ingresar, seguirnos de ahí, nuestro Instagram, arroba Roberto.CartosMante, todo junto, ¿verdad? En minúsculo, arroba Roberto.CartosMante, nos vas a ver, espero que también puedas seguirnos por el Instagram, y aquí en nuestra página Facebook, Roberto.CartosMante, muchas gracias a todos, el cariño, el amor, como siempre, la buena onda, la buena energía, su compañía, ¿verdad? Que nos gusta de mucho, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Mucha gente en estos momentos está cenando, mucha gente está mirando también las noticias, mucha gente poniéndose al orden con lo que es las noticias, otras estudiando, otras tratando de hacer ejercicio en su casa, otros que están mirando nuestro programa, CartosMante de la Vida, te agradezco y mucho que estés presente, que estés ahí, para nosotros vales mucho, así que, tenemos a Leticia Allestarán, 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 Leticia, allí estarán el sol que sale te hace renacer el sol que sale para todos pero este sol con mucha energía en tu vida en la familia, en tu casa esperemos que así sea las bendiciones, la salud, la prosperidad el amor que no falte nunca un abrazo enorme para ti y tu familia muchas gracias por estar Leticia, allí estarán un beso, Durazno presente Artigas presente, Durazno presente Rivera presente donde más, de que departamento más nos están siguiendo desde Buenos Aires, nos siguen en Argentina desde Río Grande del Sur, Brasil que otro más, que otro lugar más que otra ciudad más nos están siguiendo Sandra Rosa de San Pablo, boa noite mi amigo, boa noite, boa noite Sandra, Sandra de Altas Horas el bar Altas Horas en San Pablo les mando un abrazo enorme Sandra Rosa, Sandra Rosa Santos Sandra Rosa Santos Sandra Rosa Santos, algo que viene para ti Sandra Rosa Santos Brasil presente Sandra Rosa Santos recuperando la familia hay nuevos emprendimientos hay recomienzos con respeto a la familia muy obrigado amiga un besote enorme mucha salud mucha salud para vosotros y su familia verdad prosperidad y amor no falte nunca muy obrigado muy obrigado abrazo primer nombre primer nombre primer apellido para participar la lectura del día de hoy a compartir aquellos que nos compartieron nuestra página facebook roberto.cartomante este programa los miércoles 19 horas al vivo verdad para todos ustedes a contestar la pregunta poner su nombre su apellido y salen al aire con nosotros junto con nosotros muchas gracias hoy es miércoles 5 de mayo recién está comenzando el mes la primera semana ya está dando más o menos el calorcito el gustito de mayo correcto comienza el frío si si bien todavía no está frío frío pero se está comenzando a sentir a notar verdad esperemos que sea leve correcto más con el tema todo lo que está pasando esperemos que sea leve y que podamos seguir adelante todos juntos a cuidarse obligada a bar a altas horas de Bahiana Guarulio San Pablo Allé un saludo para Guarulios para la ciudad de San Pablo tienen que ir si vas para Guarulio si vas para San Pablo en algún momento tienen que pasar por el bar altas horas la Bahiana verdad que hace unos petiscos chuparse los dedos así que aquellas personas que van a San Pablo o que viven en San Pablo que viven en Brasil y aquellas personas que viajan de otro país a San Pablo tienen que ir a visitar el bar altas horas de Bahiana Sandra Rosa Santos verdad decide que ves Roberto Cartomante que te va a decir mi amigo mi amigo muy obrigado un saludo a toda tu familia verdad muy mucha prosperidad mucho trabajo que así sea mucha salud abrazón todo el personal que nos está siguiendo de todas partes de América muchas gracias es un comienzo este es un comienzo no nos preocupamos verdad si es bajo la cantidad de personas que hoy nos asistieron a este programa porque nosotros vamos a llegar allá a ese número que siempre nos sigue correcto a todos nuestros amigos le mando el convite la invitación a participar los miércoles aquí a las 19 horas en nuestra página facebook roberto.cartomante muchas gracias un grande abrazo mi amigo que Dios abençoe siempre a vosé a vosé también que así sea mucho obrigado a todos muchas gracias son las 19.32 si hay más poniendo primer nombre primer apellido si no damos por concretado este segundo programa verdad Cartomante de la vida pero invitándote a que puedas participar en nuestros programas los miércoles a las 19 horas aquí en nuestra página facebook roberto.cartomante muchas gracias nuestro whatsapp de contacto 097-113046 aquí Uruguay 097-113046 te mando un abrazo y que tengan una buena semana verdad mucha salud para todos prosperidad amor ayer que pasen bien